Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Telegram y hoy estaremos hablando acerca de como enviar audios o notas de voz en Telegram por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! En la actualidad, Telegram se estima como una aplicación de mensajería instantánea con gran popularidad en el mundo ya que, como se destaca por su seguridad, privacidad, productividad y personalización son numerosos los usuarios que optan por emplear esta plataforma además, por si fuera poco, dicho servicio de mensajería instantánea también se considera ideal para enviar cualquier tipo de contenido y compartirlo con los demás usuarios en los chats personales y grupales valorando que, este contenido hace referencia a imágenes, videos, notas de voz GIF y hasta archivos pesados Ahora bien, en vista de la utilidad que exhibe en la nota de voz muchos se interesan por saber como enviarlas desde Telegram lo cual te lo explicaremos detalladamente Entonces, una vez aquí en lo que sea nuestro dispositivo queremos saber como enviar notas de voz en Telegram pues para ello nos vamos a dirigir a lo que sería el apartado de Telegram ¿verdad? Nuestra aplicación de Telegram y una vez aquí, queremos saber como enviar notas de voz pues vamos a buscar lo que sería un chat y ahora, ¿cómo enviamos notas de voz? como puedes ver, aquí en este apartado no tenemos donde enviar una nota de voz no sale lo que sería el apartado si le damos en este clip, no sale lo que sería el apartado de una galería, un archivo, ubicación, contacto o música pero queremos enviar es una nota de voz ahora, si le damos aquí en este apartado solamente no sale opciones acerca de silenciar, videollamada, buscar, cambiar de fondo, vaciar el chat, eliminar el chat o aquí que no sería una llamada entonces, ¿cómo enviamos una nota de voz? quizá sea que le des aquí y te salga, pero no o aquí que serían los GIFs, tampoco para enviar una nota de voz, aquí en Telegram, es algo muy sencillo ¿tú ves este icono que está acá, verdad? este icono hace referencia a lo que sería una cámara pues, ¿qué pasa? en WhatsApp también hay la misma función que puedes darle un clic a lo que sería el apartado de nota de voz y cambia a cámara y así sucesivamente ahora, si le damos un clic, como puedes ver nos dice mantén para grabar audio, toca para grabar ya hemos entrado en el apartado de nota de voz ahora, ¿qué pasa? en la nota de voz hay algunas cosas puede ser lo mismo que WhatsApp si lo dejas presionado y lo arrastras hacia arriba se va a bloquear la nota de voz y vas a poder hablar sin necesidad de estar tocando lo que sería la nota de voz, ¿verdad? si lo pones hacia la izquierda se va a eliminar entonces, vamos a hacerlo vamos a escribirle, vamos a decir algo, ¿verdad? hola lo sueltas y automáticamente, como puedes ver se ha enviado nuestra nota de voz ahora, si la dejamos presionado nos da dos opciones o bueno, aquí nos salen varias podemos editarla editar descripción podemos reenviar podemos responderla y salir a responderla reenviar o podemos eliminarla como puedes ver de esta manera se puede enviar lo que sería una nota de voz en Telegram si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós y y